Yo, yo, cabrón, después que ronca no aguanta, ¿qué pasa, bro? Esa es la definición del Lambón, a.k.a. el Craftman. Tírate, Evan, yo, yo, je, 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 el Craftman. Esto es un estudio exhaustivo de lo que un cabrón alicate. Un Lambón está en todas las capas sociales. Infectando a la sociedad, queriendo cortar el camino, por mamarle el bicho, al que está en la autoridad. Eso es un Craftman. Este track caliente como la brasa, si le ha dado miedo quédense en su casa. El Craftman se pasa, tu baba no es a febre bala, para remanderar al Craftman. No da la casa, su arrogancia levanta a la bestia como si para David Vanna. La garantía por vida caducada estaba en las cláusulas. Si combate contra Cotto, queda anulada. Si eres capo, yo soy astronauta de la NASA. Hable de uno, ahora contaré la historia de otro. El que nació en la cuna de oro. Blanquito con verde ojo, fantaseaba con ser canter. Raperos a los tempos le dijo a mami, le compré el kit completo. Unos platos, micrófonos y una PC con muendo. El duplín, carrito con aro. Se creía que era grande Fauto. Capeaba su patito. Pensaba que a los tiradores era su amiguito. Aricatear su vicio, jugando al punto con su pesimito. Yo, mencionando nombres y se ve a ti en un lío. Consigo un contratito, el cachorrito. Un guille de robar. El que va al Tannin a tostarse las nalgas. Le escribe las canciones y después no paga. Tronca de calle. Pero por los poros se le sale. Que no saliste de los arrabales. Urbanización de clase alta. Parca se van al carrito. Golpe tu hanga. Patro bobos altos y farina en tu hanga. No me descabras ni aunque andes con Osama. En tu camino a cuánto se lo mamaste. Con los chavos de Barbie, con pratos y metales. Mira a la licarte con problemas en las fosas nasales. Broncando de billetes y de las calles, no sabes. Se deciden mis hijos o raperos o maleantes. Blanquito arrogante, no sabes lo que no esté ni barato colocarse. No sabes cómo si compras al Tarte. No sabes detectar al Chota ni al informante. Sin saberlo del arte de la gente declaraste. Ahora no te quieren en la calle. Tus panitas riquitos dicen que tú lo que eres un cafre. Los autores de tu track quieren demandarte. Pero sigues roncando con tu traje. Maquillado y con traje. La fashion gante. Mira el corillo de crackman en su viaje. Me ven y quieren saludarme. Cari pelado después que con mi librería hicieron desastre. Que mucho aprenden de los reales. Nunca serán así de elegantes. Los reto a tirar un disco sin que chavos laven. Los reto a que suenen hip hop sin que pautas paguen. Este negocio está jodido por ese Tommy Dame. El crackman que se prenda. Y que le gusta que se lo mamen. Sigo calzado del odio show. Un mamón que se presta de lambón. Correa y Eva no le dan educación. Soldados asuman su posición. Y sacan de carrera el alicatón lambón. Fuera. Mi hermano. Eso es un crackman. Amar pa'l carajo. Yeah. Yeah. Es que. Luego que roncan no aguantan. Le damos de arroyo y de masa. Arrancan, corre. Llevan los pelos usando al alicate. Al crackman. Al crackman. Muchos por ahí. Luego que roncan no aguantan. Le damos de arroyo y de masa. Arrancan, corre. Llevan los pelos usando al alicate. Al crackman. Yeah. Super out. Yo soy un crack del por apariencia. Yo no creo en tu demencia. Y por parte de experiencia. Termina en emergencia. No es ciencia. Que explique estos fenómenos. Luces, cámara, acción. Para frontear mejor. Vale al deudio, el carne y chijol. ¿Quién lo hace mejor? ¿Serás tú? O los que te patrocinan. Por razón hay tantas redadas en la esquina. No hay crack en la cocina. Ampones en prisión de por vida. Muchos pistoleros que murieron en el juego. Están jugando con fuego. No somos ciegos. Y en la calle no te dejas ver que tú quieres ser. Gangster o rey. O alicatón o príncipe del bajo mundo. Que nunca ha violado la ley. Tra, ta, ta, ta. Así suena en el batey. Cuando regalos caribe. La película está en play. Hay muchos conocidos que aparecen irreconocibles. Pero desde la calle se sabe irresistible. Muchos cambian hasta que caigan los misiles. Con los sesos reventados. Viste, pana, te lo dije. Nubes de polvo eres. Está lloviendo el plomo. Encerronas en la boca el lobo. ¿Dónde está tu combo? Mira, mira, mira. Tira, tira, tira. El gatillo cuando los pillan, pillan, pillan. Escucha, Craftman, preste atención. Retira mientras tú tengas elección. Esto no es tu juego. Eres de tomillos flojos. Ahora son artistas. Por eso yo me encojono. Hablando mierda de lo que tú nunca hiciste. Nunca lo viviste. Ni siquiera tú lo viste. Oye, correa, dale tiempo pa' que vea. Cómo es que se brega en la brea. Si eso es lo que dejó. Luego que roncan, no aguantan. Le damos de arroz y de masa. Arrancan, correa. Llévanos pensando. Alicate, al Craftman. Luego que roncan, no aguantan. Le damos de arroz y de masa. Arrancan, correa. Llévanos pensando. Alicate, al Craftman. Arrancan, correa. Arrancan, correa. Arrancan, correa. Arrancan, correa. Arrancan, correa. Llévanos validation. Gracias por ver el video.